Buenas tardes, nos enlazamos con nuestro colega periodista César Euseda, que nos tiene más detalles. César, la información completa con usted. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado Felipe Valencia. Y pues, hay buenas noticias hasta el momento. Estamos hablando que solamente la Costa Norte estaría siendo afectada por 24 horas más. Estas podrían ser muy buenas noticias. En este momento, Mario Centeno, pronosticador en turno. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, César. Lo que tenemos así es, tenemos esa masa de aire frío afectando el territorio nacional y dejándonos estas lluvias de moderadas a ocasionalmente fuertes sobre Acortés, Atlántida y las de la Bahía, que son los departamentos en que el acumulado es el más alto de todo el territorio nacional. Luego, lo que se está presentando, lluvias de débiles a moderadas sobre Copán, Santa Bárbara, Lloro, Colón, y lluvias de menor intensidad para la Francisco Morazán, Comayagua, el suroccidente y el oriente del país, la región sur con condiciones secas. Estas lluvias probablemente continúan de las próximas 24 horas. Estaríamos viendo una mejoría ya para mañana, en horas de la tarde o noche, ya las lluvias empiezan a bajar de intensidad, empiezan a ser más aisladas, más débiles, y esperamos que ya el día miércoles ya desaparezcan con mayormente seco el territorio nacional para el resto de la semana. Pero en este momento, las precauciones, porque ¿cuántos milímetros de lluvia están dejándose? Ya hemos tenido más de 100 milímetros en sectores de Atlántida, de Islas de la Bahía y de Cortés. Posiblemente en algunos sectores al norte de Cortés, al oeste de Atlántida, podríamos alcanzar entre 170 y 200 milímetros, llegando hasta el día de mañana. En este sentido, hay algo importante, licenciado. ¿Ya no habrá más lluvias en esta temporada o se espera más? Claro, no, todavía sí. Estos dos días son los mejores días de lluvia, estos dos días, lunes y martes. De ahí estaríamos esperando un periodo seco, pero no descartamos que vuelva otra masa fría al territorio nacional. Estamos en este mes que también tenemos esa llegada de estas masas frías y no se descartan. Por lo menos en esta semana, lunes y martes, son los mejores días de lluvia. Muchas gracias, ya ustedes han escuchado, así que ya a partir del miércoles, día miércoles, las condiciones meteorológicas, sobre todo en la costa norte, irían mejorando. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en Estudio Principal. Buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias.